Samuel L. Jackson le debe a su esposa la vida. Él había tocado fondo, arriesgó su matrimonio y a su familia, pero ella no estaba dispuesta a soltarlo. Samuel pasó años luchando para que lo tomaran en serio como actor. Ganaba poco dinero en obras de teatro y debía mantener a su esposa, la Tania, y a su hija Zoe. A finales de la década de los 80, el trabajo era tan escaso que el poco dinero que tenía Samuel lo gastaba en bebidas y otras sustancias. La Tania se dio cuenta que la vida de excesos estaba apagando su brillo e intentó apoyarlo, pero Samuel rechazaba su ayuda. Hasta que un día ella llegó a casa y vio a su hija de 8 años junto al cuerpo inmóvil de Jackson. Samuel había tocado fondo, y la Tania estaba cansada de la situación, así que ignoró las súplicas de su esposo y decidió internarlo. Prefería dejar a su hija sin su padre por un tiempo que perderlo para siempre. La vida de Samuel mejoró desde ese momento, y todo gracias a que su esposa nunca se rindió. La Tania estaba aferrada a la promesa que hicieron cuando empezaron su relación. Vamos a permanecer juntos sin importar lo que pase, vamos a superarlo todo. Ellos eran compañeros de universidad que estuvieron frente a frente por primera vez durante un viaje, y Samuel se sintió intimidado cuando la conoció. Convencidos de que el destino los había unido, comenzaron una relación gracias a su amor por la actuación y estar frente a los escenarios. Pero rápidamente se dieron cuenta que su amor sería para siempre. La Tania lo apoyó incluso cuando Samuel dudaba de su talento. Yo pensaba que era fantástico, pero no tenía idea si no era. ¡Era fantástico! ¡Era un hombre! Luego de aparecer en Pulp Fiction, Samuel se volvió una estrella, y gracias al apoyo de su esposa e hija, nunca más tuvo problemas para brillar. Trabajé con personas que me hicieron mejor, me desafiaron. Estaba haciendo las cosas bien y lo único en mi camino era mi adicción. Una vez que las superé, las puertas se me abrieron por completo. Su matrimonio se hizo cada vez más fuerte, y Samuel está orgulloso de tener una de las relaciones más fuertes y longevas en Hollywood. ¿Qué te parece lo que vivió Samuel L. Jackson con su esposa? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar?